Abuelo, ¿puedo dormir contigo? Claro que sí, mi hija. Vete pa' acá. Cal hija, Sofía. ¿Todavía le tienes miedo a los rayos? Pues... Leonardo te maltrató. Ay, abuelo, es que cuando tomas se pone insoportable. Lástima que no tengo a Lola. ¿Cómo que no tienes a Lola? No, mi hija. ¿Pero qué pasó? Mira, le tuve que... Vente pa' acá, no te me espantes. No te vas bien, no te me espantes. Nada, pues le tuve que echar un tiro ahí a tu marido en las patas. ¿Le disparaste? Claro. Pues quería meterme miedo y el que salió con miedo fue él. Ay, qué barbaridad. Pero claro, como perrito faldero, le fue así a tu mamá. Y tu mamá ahora quiere quitarme a Lola. Y entonces yo le di a este muchacho, Arturo, que me guardara Lola. Pero si él no tiene nada que ver, ¿cómo lo fuiste a involucrar en todo esto, abuelo? Pues porque se ve un muchacho responsable, íntegro. Yo estoy seguro que si yo llegara a faltar, este muchacho, Arturo, te defendería a ti y a tus hermanas de Lornadito. Y del que se le ponga enfrente, mi hija. Porque pa' acá a mí morirá. Vuelven los sonidos que remueven mis escombros. Me escucho una vez más. Abuelo, ¿puedo dormir contigo también? Pues de aquí. Ven para acá. Ay, güera. ¿Aquí? Síguenos diciéndolo. A ver, escuchen. La noche me invade con su oscuro manto. El cielo desierto de estrellas me recuerda que no estás. Tranquilas. ¿Puedo dormir con ustedes? Pues sí. Sí, pa' acá. Bárbaros. Escucha. Y sueño que llegas en medio de la lluvia palpitando en mi corazón herido. Papá, quiero presentarte a... Pero, por Dios. ¿Qué es esto, papá? A ver, despierten. Niñas, despierten. ¿Qué pasa, mamá? Ay, ¿se puede saber qué están haciendo ustedes aquí? Durmiendo con el abuelo. Ya no son unas niñas. Pues precisamente por eso. Saben quién las puede proteger. Pobrecito, él, como lo ves, está muy enfermo. Eso no es cierto. A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es este civil? Este civil, como tú lo llamas, es un médico que vino a examinarte. Es el doctor Jiménez, psiquiatra. Ah, ah, pero examinando a mí, ¿un psiquiatra? Ya entiendo, ya entendí, ya entendí. Se trata de que yo haga como que estoy loquito, ¿no? Ay, a ver, a la piñata. Yo soy una piñata. No, por favor, por favor. Seriedad, seriedad. Ay, mis niñas. Ay, Leonardo. Ay, Leonardo. Ay, Leonardo.